La Feria Internacional del Libro 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 Nos encontramos en el stand 119 de la Academia Diplomática de Perú, donde el señor José Por favor, cuéntanos un poco de lo que ofrece el stand A ver, la Academia Diplomática de Perú se encarga de informar a los futuros diplomáticos Aquí damos información sobre la carrera, los requisitos, que son cuatro fundamentales Ser peruano de nacimiento, bachiller en cualquier carrera, reconocida por el sistema universitario Conocimiento del inglés en nivel intermedio Y no mayor de 30 años, es el límite de edad para que postulen La Academia le ofrece una serie de beneficios una vez que terminan la carrera El proceso dura dos meses, los exámenes son eliminatorios Ingresan por vacante, de acuerdo a la cantidad de vacantes que ofrece el estado Al requerimiento, a la necesidad de recursos humanos Este año han sido 30 vacantes y los chicos una vez que terminan satisfactoriamente sus estudios Pasan a trabajar a la cancillería El único pago que hace el postulante son 416 soles con 50, es el derecho examen Y si ingresan, la carrera es totalmente gratis El estado les provee uniforme, refrigerio, seguro médico, dos asignaciones mensuales Porque la dedicación es a tiempo completo Solo se dedican a estudiar Al combinado los dos años presentando la tesina Ingresan a trabajar a la cancillería con el grado de tercer secretario Trabajan en la cancillería, pueden trabajar en alguna oficina o algún ministerio Puede ser el ministerio de justicia, puede ser el congreso, el palacio de gobierno Durante 3 años, 2 o 3 años Al cabo de ese tiempo ya lo destacan alguna misión en el exterior Son alrededor de 180 misiones que tenemos en el exterior Entre embajadas, consulados y organismos internacionales Para defender nuestra política exterior y a nuestros nacionales Eso es básicamente lo que hace el funcionario Pero la academia lo que hace es formarlo, como les digo Para que entregan el producto a la cancillería El diplomático Lo pongo así, ya, y tú te pones acá Y así se ven los libros No, yo creo que es para que se ponga a ver Y todo eso demuestra Listo, tú dime Yo te digo ¿Qué es esto? DINAMIS, Asociación de Investigación Cultural de Arte, Ciencia y Tecnología ¿Y tú crees que yo voy a poder repetir eso en cámara? No, ni yo lo puedo repetir Adelante ¿Listo? Hola, nos encontramos con Ricardo Morán Que nos va a comentar un poco acerca de su libro Céntanos Ricardo ¡Qué directa! Así es toda la gente de DINAMIS, Asociación de Difusión del Arte, Ciencia y la Tecnología Este... A ver, ¿qué te cuento del libro? Lo primero es que soy papá, felicítame ¡Felicidades! Y ya está Y lo segundo es que yo soy papá a pesar de ser gay ¿Cómo? Si soy gay, soy papá Bueno, te lo explico en el libro Porque soy gay y no estéril, son dos cosas diferentes Y de lo que trata este libro es de una lucha de años y de años, en realidad de 15 años De encontrar la forma, el método, la legislación, los medios Para poder cumplir el sueño de ser papá finalmente a los 45 años Algo que para mucha gente es muy común Y que incluso en algunos casos ocurra hasta por accidente En el caso de mi comunidad es como la siguiente frontera Más allá que obtengamos el matrimonio igualitario El respeto a la identidad de género, la ley de identidad de género Lo siguiente es el respeto y los mecanismos legales y sociales para que podamos formar nuestras familias Familias que además, les cuento, ya existen Y están alrededor nuestros, por todos lados, todo el tiempo Como el aire, como el oxígeno Y que no tienen reconocimiento legal Y que no, y tienen que encontrar soluciones Cada una poco ortodoxas para poder vivir como una familia Entonces ese es el trabajo que he hecho Ese es el proceso que he hecho Pero finalmente es un libro íntimo porque trata acerca de la historia De cómo yo tuve a mis hijos, Emiliano y Catalina Con un nombre de pedido particular y el deseo que yo tenía de ser padre Todo lo otro puedes extrapolarlo de ahí Pero mi motivación inicial es siempre esa Porque yo soy activista de los derechos LGTBIQ+, pero mis hijos no lo son Mis hijos son dos niños que han venido al mundo para ser felices Y a eso me estoy dedicando a tiempo completo Cuando no estoy acá dándote una entrevista Yo escribo literatura infantil Y vengo desde Uruguay Y auspiciada por Ediciones Altasor La colección, tengo una colección, una saga Sobre una gallina que nace diferente Es una gallina uruguaya que sueña con ser nadadora Y todos los obstáculos que ella tiene que vencer Como le pasa a los niños Que hay obstáculos y cosas que en la vida tenemos que enfrentar Y logras llegar a las Olimpiadas de Grecia y ganar Pero como esta gallina es muy, muy soñadora Cuando vuelve, empieza Y se conecta con una gallina peruana llamada Pancay Que es igual que ella, entonces las dos recorren a América Conociendo Paseo, si no, aprendiendo y ayudando a otros animales En situaciones complicadas Y luego la gallinita Mancae va a Uruguay Porque la llama su amiga Talula Para solucionar el tema del medio ambiente Se encuentran con los ríos contaminados Con los humedales Entonces ambas empiezan a trabajar Y convocan a todas las gallinitas de América que conocieron Y el tercero es el hijo de Talula Porque Talula ya se casó Y tiene ocho pollitos Y uno de esos pollitos El pollito es Máximo Que como su mamá es diferente Aquí quiere ser capitán de un barco de gato Y con ese barco llega al Callao Y allí conoce al gallito de la coca Y juntos se van a la selva para... A tratar de ayudar a su amigo A que no lo sigan vendiendo indiscriminadamente Como un ave exótica Que en realidad muere Cuando su lugar es la selva, ¿no? Y bueno, y... La idea de Talula nace de cuando yo era chica Yo cuando era chica Mi abuela me había encargado ser La que cuidara a las gallinas Entonces yo tenía una relación muy especial Con las gallinas y el gallo De ese gallinero Y bueno, y de ahí me quedó en la cabeza Y después lo plasmé en el cuento Y sí lo crucé con Perú Porque la idea mía es que Los niños uruguayos Conozcan el paisaje peruano Que es bien distinto al nuestro El nuestro es muy chato Y que los niños peruanos Conozcan un poco de los animalitos Y de nuestro suelo, ¿no? Si bien escribo literatura infantil Necesito a veces, después de escribir Estos libros sobre la violencia Encontrarme con mi niña interior Y me llevan a escribir Los cuentos infantiles Este es un libro que ganó La distinción Alfonsina Storn En Argentina en el 2014 Es un tema complicado El de la violencia En Uruguay todos los días muere una mujer Y somos 3 millones y medio nada más Es un tema que no podemos Y pasa en el mundo A mí me impresiona Porque Uruguay somos muy poquitos Y que muera una por diez mucho En 3 millones y medio, ¿no? Entonces bueno, escribí Mujer dibujada de silencio Después viene Una voz sin susurro Y traje el último Que es el que ganó El... Perdón Ganó los premios incentivos De la Intendencia de Maldonado Y me publicaron uno Que se llama Escondida detrás de su sombrero Es un poco... En los libros La temática es encarar Para cuando lo leen A alguna de esas mujeres Entiendan que hay posibilidad De salir de eso Que no están solas Que no están solas Pero aparte de que Hay una salida ¿No? Porque a veces ellas creen Que bueno Ya está Va a cambiar O bueno Ya la situación es esta Y punto Pero no, no es esta Se puede cambiar Hay formas de salir Hay formas de buscar ayuda Tanto para ella Como para los hijos Y bueno Y empezar una nueva vida Siempre se puede Siempre hay una Una oportunidad Te da la vida ¿No? Eso es un poco Muchas gracias Está bien Es de Tui Tui Wow Ya tiene el nombre Chino Ay no sabía como se escribía Yo Es de oro Ajá Pérez Su apellido Tui Oh si Mi papá Mi abuelo Vinieron De China De China Ver acá Su apellido Tui Yo no sé escribir Debería Yo necesito aprender Chin Mandarín No cantonés Los cam De canton Chin El mandarín ¿Cómo lo denuncias? Chin Ah no no sé Sui Chin Hong El mandarín Ah este es el apellido Y este es el nombre Sí El apellido chino Siempre apellido Adelante Ah el apellido Siempre va adelante Oh no Ah eso es nuevo Para mí Y este de aquí ¿Qué significa? Ah este es larga La vida Ah larga vida Pero para Yo no debería usarlo Creo Como que deberían usarlo Mejor gente para Mayores Mayores Sí Sí me lo dije Me lo regalaron cuando nací Pero no sé O sea pensé que significaba algo más Nos encontramos en Ibera Librería con el destacado autor Rubén Jamlin que nos va a contar acerca de su obra Bueno Muchísimas gracias Este libro lo hemos escrito en conjunto con el publicista Joey Gusukuma El astromarketing es justamente la fusión de dos ciencias La ciencia del marketing que te enseña las estrategias del mercado Y la astrología que nosotros denominamos cosmobiología Es decirte cuándo debes hacer las cosas para que te vayan Y comenten ¿Es la primera vez que se encuentra aquí en la feria del libro? Bueno este es el sexto libro que publico El sexto libro en limón como digo con el señor Joey Gusukuma Entonces no es la primera vez que estamos en la feria El año pasado también estuvimos en la feria presentando el libro El factor 3M del éxito Muchas gracias invitamos a todos a que puedan adquirir el libro Hola nos encontramos con María Gracia Paricio ¿Tú vienes de? Yo vengo de Lima, San Borja más específicamente Cuéntame, ¿qué libro viniste a buscar o qué libros has venido a buscar a la feria? Vine a buscar la nueva saga de Mercedes Rohn, una escritora de Wattpad Y también un libro de la escritora Darius Estefany de Censurados ¿Qué te parece la feria? Está muy dinámica, está bien entretenida, hay espacio para todos Me alegra bastante ver a niños y adultos Es un lindo lugar donde pasar el rato, es un gran evento cultural Creo que soy gestora cultural Me fascinan estas ferias y que motiven la feria Nos encontramos con el autor Carlos Tavero Que nos va a contar un poco acerca de su obra Hola, ¿qué tal? Gracias Dinamo por la difusión ¿Cuál es tu favor? ¿Cuál es tu obra? Ah, la obra, bueno Esto se presentó ayer en la feria del libro que es el Ronzoco Azul La segunda edición, un nuevo libro Porque este fue el primer libro, el primer Ronzoco Y este Ronzoco que es el roedor más grande del mundo Que habita en la Amazonía peruana y en la Amazonía de Sudamérica Nos cuenta sus aventuras, de por qué es azul Por la contaminación se volvió azul Entonces cuenta sus anécdotas En cada página se habla sobre el clima Sobre la contaminación Siempre con una chispa, un humor A veces con una sátira Tratando de que la gente se dé cuenta de que esto Si no hay un cambio Obviamente va a seguir empeorando Entonces con este libro Que es para primeros lectores Y creo yo para todo el mundo Porque tiene un lenguaje sano Podemos encontrar un poco Esa cultura ambiental que se necesita Cuéntenos qué te inspiró a este libro Bueno Más que todo Siempre había dibujado Y siempre me pareció interesante Tratar esta temática con historietas Porque muchas veces El tema de leer 500 palabras, 1000 palabras A veces para mucha gente es muy cansado Entonces con algo particular Como son gráficas Me pareció súper genial empezar así Y empezar con un ronzoco Bueno, hay algo que sí te tengo que preguntar ¿Por qué un ronzoco? Es un animal bueno Muchos no lo conocen Bueno, acá en Lima no lo conocen En Pucalpa y en la selva es muy común Porque yo soy de Pucalpa Y es súper genial Acá muchos me dijeron Es un perrito, es un cubi No sé Pero hay que explicarles Y decirles cómo es un ronzoco ¿Qué tal? Buenas noches Justo ahorita estamos en el stand De la Universidad Católica Y ahorita les he traído Para mostrar desde la sala veo Que es la encargada De las tecnologías de manufactura digital La idea de venir aquí Es básicamente hacer un poco Digamos fomentar el uso De estas nuevas tecnologías Y dar a entender De que en la universidad Estamos haciendo mucha investigación Utilizando este tipo de tecnologías En áreas como ingeniería biomédica Ingeniería mecánica Tenemos por ejemplo Para hacer elementos para enseñar Este es un mecanismo De tornillo sin fin Que podemos enseñarle a los alumnos De ingeniería mecánica Podemos hacer férulas De plástico Personalizadas Para tu brazo Para el tamaño de tu brazo Entonces Te escaneamos tu brazo Y imprimos la férula Y entonces estás mucho más cómoda Que con un yeso común ¡Suscríbete a29ar! ¡Suscríbete aowej! ¡Suscríbete a